¿Sigues preocupado por Zeynep? Le destrocé la vida. No exageres. Eso hice. Sube a mi auto. La policía nos detiene y nos llevan a la estación. Y su hermano va por ella. ¡Le arruiné la vida! Yo sé bien que le prestaste tu auto a Ozan para hacerle daño. ¿Cómo iba a saber que al salir la policía lo detendría? Dime. ¿Sabes algo? Antes de que nos detuvieran, le ofrecieron su primer trabajo. ¿Cuál trabajo? Haría la publicidad para una compañía. Está bien, Fatih. Muchas gracias. Nos vemos. Contratamos la agencia de Fatih este año. Me llamó para decirme que aún no tiene la modelo para los anuncios. ¿Te dijo para quién haría la publicidad? Ni siquiera platicamos. ¿Estás preocupada por algo? No. Ya es hora de irme. Tengo que ir al taller. Está bien, nos vemos. El número que usted marcó se encuentra pagado. ¿Es posible algo así? Hola, buen día. Soy Nihan Koskoglu. ¿Me comunica con Fatih Koyakhill? Ah, entiendo. ¿Cuándo regresará? De acuerdo. Muchas gracias. Yo me comunicaré después. Adiós. Sí, soy yo. Dígame. Sí, me encantaría aceptarlo. Ah, pero por ahora estoy algo ocupada. Sin embargo, haré un espacio. Sí, sé dónde es. En la playa. De acuerdo. Claro, en una hora nos veremos ahí. Ya sabrás qué sucedió. No te preocupes. Conoces a Leila. Le gusta hacer locuras. Espero que sea eso. Y volviendo a la casa, ¿te imaginas una comida en el jardín en verano o estar frente a la chimena en invierno? ¡Qué mal! ¿Estás bien? ¿Qué mal? Ah, discúlpame, no te vi. No, no hay problema. ¿Te hiciste daño? No, estoy bien. Solo me espanté al verte salir de la nada. Tú fuiste la que salió así. ¿O sea que soy yo la que está mal? No, pero yo tenía la preferencia. Debiste fijarte. Como tienes la preferencia, ¿te olvidas de mirar al frente? Ten cuidado cuando conduzcas por aquí. Es el camino que tomó diario. Ah. Y nadie más puede usarlo. Yo no quise decir eso, sino que es poca la gente que pasa por aquí. En especial tú. Y por cierto, ¿por qué pasabas justo enfrente de mi casa? ¿Por Leila? ¿Leila? ¿Leila te mandó? Vaya. ¿Y por qué no me llamó? No, porque esta es mi casa. Perdóname. No quise asustarte. ¡Qué mal! ¿Acaso venías a ver a mis padres? No, no era mi intención. ¿Por qué? No, por nada. Adoro trabajar con los niños. Logran hacerte olvidar todos tus problemas. Cuando les enseñas algo, ellos te miran abriendo sus ojos lo más que pueden. Pronto se dará cuenta de que los niños de la calle son especiales. Están ansiosos de recibir cualquier ayuda. ¿Y cómo se decidió por mí? Sabemos de su activa participación en labores sociales. Digamos que confiamos en su sensibilidad. Por ahora, sería todo. Le agradezco mucho su tiempo. Soy yo la agradecida. Ha sido un placer. Nos vemos. ¿Mesero? Dígame. Tráigame otro café, por favor. ¿Con un vaso de agua? Sí, está bien. Gracias. Enseguida, señorita. Así es. Tenías razón. Nihan no dudó en aceptar. Muchas gracias. Por ahora no menciones nuestro patrocinio. Me gustaría darle las gracias personalmente. Muchas gracias. Para servir. Llamando a Zeynep. Deje su mensaje después del tono. Zeynep, llámame en cuanto escuches este mensaje. Es muy importante que hablemos. Gracias.